¿Qué es la violencia que generó el Intendente? Yo quiero decirlo porque son compañeros de trabajo, también los concejales del oficialismo a través de los medios y a través de las redes sociales y responsablemente instando a que nos apretaran, así con esas palabras, que nos presionaran, que intentaran torcer nuestra voluntad. Y lo digo con estas palabras porque son las palabras que ellos mismos utilizaron y que no hicieron más que generar este ambiente de violencia que hoy se vivió, lamentablemente además, en una entidad educativa. Yo no quisiera que se recarguen las tintas sobre los trabajadores. Hay que tener en cuenta la situación en la que estamos atravesando hoy, la situación económica, la situación social, el ánimo de sus obras que tienen los trabajadores. Principalmente la gente de la UOCRA que están hoy ante el problema de la falta de obra pública. Falta de obra pública que no es ahora, no es actual, no es un problema de coyuntura, sino que en la ciudad de Viedma la obra pública es un problema que viene a arrastrar. Hay una falta, hoy las concejales decían que los funcionarios municipales decían que no es problema de gestión. Podríamos llegar a discutir si es problema de gestión o no gestión, pero si es un problema de no ejecución de obras. Sobre el municipio dentro del debate que queríamos dar, que se nos había interrumpido por la violencia y la agresión, estábamos justamente aportando toda la información que tenemos acerca de que hay financiamiento, hay dinero, hay obras que estaban comprometidas. Inclusive le marqué al secretario de obra pública que nombró obras para calles que ya fueron nombradas dos o tres veces. Sobre que de licitaciones que fueron abiertas ya dos o tres veces. Entonces son obras que no se ejecutan, dinero que se ha ingresado. Entonces eso es lo que nosotros queríamos plantear. La ausencia de obra pública y la ausencia de acción y de trabajo por parte del municipio llevó a esta situación. Que las calles de Viedma estén como estén no es un problema de coyuntura actual económico-política. Es un problema de la desidia y de la dejadad de este municipio que no ha sabido laburar, no ha podido hacerlo. Este señor lo que tiene que hacer mañana es presentar su renuncia automáticamente, él y sus funcionarios. Porque hoy estuvimos ante un hecho totalmente mafioso donde él ha utilizado la vulnerabilidad de muchos trabajadores en la construcción que hoy lamentablemente no tienen trabajo porque él es un vago como todos sus funcionarios. Entonces consideramos que no era un buen negocio para los viedmenses, consideramos que el gobierno municipal estaba mintiendo y que esto se tenía que terminar de una vez por todas. Teníamos que dilatar esta discusión, era seguir ejerciendo presión sobre los concejales y este es el resultado, concejales agredidos y una casa de la democracia que también se ha visto agredida. Así que repudiamos desde el partido Río, desde el bloque del Frente Progresista de Concejales, estas actitudes de la Walker que no es la primera, que ya han tenido episodios de violencia, sobre todo de violencia de género para con las concejales mujeres y que tiene responsables políticos que es el gobierno municipal y el gobierno provincial a través de sus representantes.